El día que estábamos en el vestuario acá, que era el vestuario viejo, Mario Ricci no tenía agua en el vestuario y se va a bañar con nosotros, viste. Al lado mío estaba Jorge Caballero, lo estábamos bañando, Mario estaba al lado nuestro y Jorge le hace que le cierre el agua caliente. Y vos sabés que yo me equivoco y le cierro el agua fría. ¿Sabés cómo se quemó Mario Ricci? Y se fue re caliente al vestuario. Me había sacado del equipo, del equipo titular. Yo después agarré, hablé con él, le dije que me disculpe. Después tuvieron que hablar a los muchachos para que me ponga de vuelta en el equipo. Le decían que me den otro tipo de castigo y él después me puso. Me puso pero casi me cuesta el cuento.